Todavía recuerdo cuando tuve mi primera tablet, recuerdo que lo usé bastante, pero algo que me molestaba era que no demoraba mucho la batería, fue allí cuando el Steven del pasado empezó su travesía por todo Play Store buscando aplicaciones para aumentar la batería mágicamente o en otras palabras para que la batería de la tablet durara más. Bien ingenuo el Steven del pasado, actualmente todos sabemos que es completamente imposible que exista una aplicación que aumente mágicamente la duración de la batería de nuestros móviles, pero lo que sí existe son los cuatro trucos que te voy a mostrar a continuación, que te aseguro y te van a servir para que tu móvil dure muchísimo más y para que no se descargue tan rápido, así que bueno ya sin tanto relleno comencemos. Bueno y ustedes ya saben que yo voy de una vez al grano, así que vayamos de una vez al primer truco. Truco número uno, modular el brillo del celular. Sí, esto parece una completa estupidez, pero créeme que se ahorra bastante batería. Ahora, no te estoy diciendo que lo vas a bajar al mínimo a tal punto de que no veas absolutamente nada, solamente asegúrate de no tenerlo al máximo durante todo el día. Es decir, vas a tenerlo en un nivel en el que sea suficiente para que puedas ver el contenido de la pantalla sin forzar la vista. Esto será lógicamente de día, ya que de noche no es necesario tenerlo tan alto y puede ser por la simple razón de que te va a lastimar los ojos. Truco número dos, desactivar los servicios, las funciones que no estés utilizando. Esto parece otra bobada, pero no, por muy sencilla que sea, créeme que funciona bastante. ¿Por qué? Bueno, averigüenlo en Google. Ok, no. Pasa que los servicios, como la ubicación, el Bluetooth, etcétera, etcétera, se llevan un porcentaje de nuestra batería al estar activos en segundo plano. Esto significa que nos va a descargar un poco más la batería. Entonces, recuérdenlo, apagar el Bluetooth, la ubicación, el NFC, los datos móviles, etcétera, etcétera, cuando no los estés usando, te puede ayudar a ahorrar un poco más de batería. Truco número tres, desactivar el Always On Display en caso de que tu teléfono lo tenga. Y pues, si tú no sabes de qué te estoy hablando, si alguna vez has tenido algún teléfono con pantalla AMOLED, sabrás que existe una función llamada Always On Display. Que básicamente lo que hace es que, entre comillas, la pantalla esté activa, es decir, encendida todo el tiempo. Pero en el sentido de que podrás ver notificaciones, la hora y muchas cosas más sin siquiera encender el celular. Es decir, lo puedes ver con la pantalla apagada. Es algo súper genial, pero que consume también su pedazo de batería. Ahora bien, si no usas esta función o no te parece productiva, puedes simplemente desactivarla. Truco número cuatro, cerrar las aplicaciones que tengas en segundo plano. Bueno, si tú eres de esos que deja todas las aplicaciones abiertas en segundo plano, puedes ir cerrando las aplicaciones para que ahorres un poco más de batería. Ya que al igual que con los servicios que expliqué anteriormente, estas aplicaciones también consumen bastante batería. Lo que puede hacer que la batería se drene un poco más rápido. Y bueno, estos han sido todos los trucos del día de hoy. Cuénteme qué les han parecido. Bueno, si conocen algún otro truco para ahorrar batería, déjenlo aquí en los comentarios. Si les ha gustado este video, por favor, consideren suscribirse. Es completamente gratis y si te arrepientes, simplemente puedes... Desuscribirte después. Así que bueno familia, yo me despido y nos estaremos viendo en la próxima vez. Adiós. 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 Adiós.